Buenos días ¡It's Marta! Ya son las 9 y 5 Así que vamos a prepararnos Ya nos vamos porque son casi 40 Y mi intención siempre es salir de mi casa a y media Pero chica, no sé qué hago Que yo nunca lo cumplo Muy pocos días ¡Olé! Ya he llegado a casa de ballet Son las 12 y 12, o sea, wish for you Y ahora me voy a poner a desayunar Y luego de desayunar me voy a poner a editar el vídeo Y después a comer Mira, entre... ¿Qué acabo de desayunar? He pasado todos los vídeos De la tarjeta al ordenador Y del ordenador al drive Y del drive al ordenador de mi hermana Se han hecho las 3... ¡Ay, las 3! La 1 y 52 O sea, que ahora voy a empezar a editar A ver cuándo tardo Yo siempre como tipo a las 2 y media, 2 y 40 Así que a esa hora supongo que me voy a poner a hacer la comida Y luego de comer voy a acabar el vídeo Y después de acabar el vídeo me voy a duchar Vale, como era hora de esperar Ya son las 4 y 40 Y no he terminado el vídeo Pero no pasa nada Tenemos mucho día aún El menú de hoy de comida es Puré de verduras Que me comí el sábado Que le dije a mi padre Haz más Que así me lo llevo Aquí lo tengo Ole, mi niño En verdad es puré de patata con judía verde Se llama No os miento Si he estado pensando Cómo se llamaba Porque en catalán yo le digo de una forma muy diferente En plan, muy distinta A la cómo se llama aquí En plan, yo le llamo Bajoca, ¿vale? Bajoca Y de segundo Esto ¡Tin! Que es lomo Normal y corriente Son las 4 y media Perdonad, no tengo luz Pero es que ya he acabado Me acabo de editar ¡Vamos! Solo me queda hacer la miniatura Y ya me podré ir a duchar Por fin Tengo muchas ganas de ducharme el pelo ya Que desde que he ido a baile No me he duchado ¡Marrana! Estoy triste Porque editando el vídeo Me he dado cuenta Que no tengo calendaridad Vendo aquí en Barcelona Hoy no vamos a abrirlo Mañana vamos a abrir dos Por lo menos Una recompensa ¡Mmm! ¡Ay! ¿Me tendría que haber comprado dos? Sí Pero soy pobre También Vale, ahora que ya veis que me he duchado Son las 6 Me voy a lavar los platos Que de... Uy Que me caigo con la pared Que de aquí pronto va a llegar mi hermana Y no quiero que se encuentre Con los platos sucios Y me tiene que ayudar A cambiar una cosa de la miniatura Porque... No sé Una cosa del tamaño muy rara Que ella controla Y yo no tengo ni idea Y luego A las 6 y 50 Ya nos vamos a vestir Porque a las 7 y media Tenemos hip hop ¡Olé! Ahora me voy a secar el pelo Porque no voy a salir así Con el frío que hace Y después de secarme el pelo Me voy a ir a estudiar un poco Antes de ir a hip hop Porque... Tengo que estudiar Vale, ya son las 7 y 21 Y ya me voy a hip hop Que ya me he puesto hasta la chaqueta y todo Solo os he grabado Solo me he sentado aquí para grabaros Y deciros que voy a hip hop Hoy no está nuestro profe habitual Porque están en un concurso No sé qué De Got Talent En plan, súper guay Entonces viene una sustituta O un sustituto No sé Y vamos a hacer un baile Que nos lo enseñan hoy No sé si os pondré el baile Que hemos hecho hoy Porque a lo mejor lo hago muy mal Y me da vergüenza Pero bueno Si os lo pongo Por favor no os reáis de mí Vale, gracias ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos, acabo de llegar a casa, me he visto el vídeo de hip hop, de verdad, qué vergüenza, pensad que es la primera vez que me lo enseñan, que yo estoy, yo estoy haciendo un hip hop inicial, en plan, la mitad de pasos de esa coreo, yo no los había aprendido nunca y tampoco nos lo he enseñado así muy bien, entonces, por favor, no os ríais, o sea, yo os lo cuelgo porque son los vlogmas, pero por favor, pensad que me da mucha vergüenza y que yo no sé bailar hip hop, ¿vale? Estamos aquí esperando lo mejor de los lunes, yeah, yeah, eh, eh. Enfocadísimo, chicos. Hola. Enfócate, gracias. Gracias, ahora mismo son la una y media, voy a hablar, bueno, no está durmiendo, pero está en su habitación, pero para no molestarla, bueno, ¿qué os iba a decir? Estoy enfadada, triste la vez, bueno, enfadada tampoco, pero ya me entendéis, ¿por qué? Porque se ha ido a su set y yo quería que se quedara. Me ha dado mucha pena, eh, pobrecita. Se lo merecía más que Lucas, pero bueno, esta semana todo se salvará a Alex, eh, por favor, por favor. Y gracias. Por favor, si queréis que comentemos las galas, decídmelo en los comentarios porque amo, amo hablar de OT, mi tema favorito. Bueno, aquí se acaba el vlog, espero que os haya gustado mucho, si os ha gustado podéis dar like, suscribiros, que es totalmente gratuito. Y nada, nos vemos en el próximo vlog. Adiós, buenas noches. Adiós.